Cita con el deporte y la solidaridad en Carbonero. Las selecciones de fútbol sala de personas con síndrome de Down de Andalucía y Murcia se jugaban el trofeo del segundo torneo internacional Álvaro del Bosque. El propio Álvaro, que también da nombre al pabellón, jugó con los andaluces. Su padre, el seleccionador nacional de fútbol, no se perdía detalle. También pedía más apoyo para esta iniciativa. Cada día hay más, eso no nos podemos quejar, pero bueno, siempre es bueno y sobre todo en aquellas asociaciones que andan con muy pocos recursos. En el parqué, los murcianos y los miembros de la Asociación de Síndrome de Down de Jaén, que defendía la camiseta andaluza, ponían lo mejor de su juego. Las personas con capacidades diferentes que se acercan al deporte, se acercan porque es un medio para proyectarla y hacen que se conviertan en referente para otras personas y entonces la educación se une a los valores y al deporte, que es lo fundamental y es lo que estamos persiguiendo de todas las administraciones. El torneo, que vaya por su segunda edición, volvió a convertir a Carboneros en capital del deporte para personas con capacidades diferentes. Desde otras capacidades, evidentemente, se puede practicar deporte y lo cruzamos la integración de personas con diferentes capacidades en las actividades deportivas. Al final, los de Murcia revalidaron el título que consiguieron el año pasado, pero lo importante, como siempre, fue el partido a haber jugado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!